my tienda online quiere mostrarte en caso de que tengas que desarmar esta parte del seguro al hombro de la suspensión de aire el cual cuando queda acá vamos a mirar qué significa está acá la suspensión queda bloqueada si la mueves para acá ella ya permite amortiguar vas grabando a la medida que quieras que quede y queda suave bien aquí ya queda casi ya queda más durita y si la pasa acá queda bloqueada bien bueno bueno entonces con esta llavecita que es una llave l o de bristol sueltas de acá y al sacarla va a tener cuidado de el balincito suelta aquí muy fácilmente bien aquí puedes observar que el trae un balincito verdad lo puedes colocar en cualquiera de los dos bien bueno te va hay que observar si estaba bloqueada la suspensión entonces pues lo dejas lo más hacia este lado verdad que aquí ya no ya no tienes que ya no tiene más para donde y entonces al llevarla hacia allá pues ella va a relajar ok entonces en caso de que no llegue esta pieza verdad en caso de que no llegue esta pieza y llegue por separado entonces coloca los resorticos simplemente los dos balines verdad y si está bloqueada pues entonces la colocas todo a este lado de este lado la pieza ponen el tornillo aquí y con la llave simplemente lo que vas a hacer es enroscar el tornillo y una vez ya esté pues ya en él pues todo metido lo aprietas no dándole tanto torque sino sintiendo que queda ajustadito de esta forma puedes quitar o colocarle la tapa de la base aquí queda relajada verdad verdad y aquí queda frenada aquí él tiene otra tapa que es la tapa de colocarle el aire verdad bueno esperamos que haya sido tu agrado este vídeo somos my tienda online allá y Gracias.